muy buenas qué tal un saludo a todos espero que estéis todos muy bien pues hoy traigo aquí otra vez más un vídeo de vuelo libre y en esta ocasión subo aquí a la montaña estoy en la sierra de panón del salto del segredal en principado de asturias y bueno es un vuelo allá cuando en el mar en la costa se pone muy fuerte el viento aquí arriba pues reúne unas condiciones bastante buenas para el vuelo libre y ahora os explicaré un poco esta zona de vuelo la verdad que bastante bonita y bastante segura y y y y y y bueno pues ahí estaba el despegue y como podéis comprobar es una zona bastante buena para ello es una rampa con una pendiente muy buena para despegar tanto en ala delta como en parapente esta pista está abierta hace unos años porque pasaron por aquí una empresa que se dedica a la construcción de molinos eólicos en la montaña y han dejado esta pista abierta que se accede sin ningún tipo de problema como podéis comprobar la montaña para abajo hay un matorral bajo que no molesta para nada y no hay ningún árbol ni ninguna piedra y la verdad que el viento viene normalmente muy limpio, muy laminado y se suele volar aquí en dinámica vamos a ver es difícil coger alguna térmica cerca de la costa pero alguna vez en esta zona aquí a unos 800 metros al noreste del despegue encima de este valle profundo es donde se suele coger alguna térmica que otra y se puede fácilmente subir a unos 1100-1200 metros de altitud vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver sin duda una zona de vuelo preciosa esta zona de Asturias es hermosa donde pocos pilotos vuelan pues aquí te vas a encontrar siempre o casi siempre volando con buitres que suelen merodear aquí estas zonas y bueno se pueden hacer alguna cosilla que otra alcanzando altitudes de 1100-1200 metros tienes la costa 8 kilómetros y con una relación de planeo de 1 a 9, 1 a 10 esperando que las condiciones de viento bajen un poco de fuerza se puede incluso llegar a la costa sin mayor problema ¡Gilberga! ¡Gilberga! Saludos Es bastante habitual aquí volar con estas nieblas debido a la proximidad del mar. El aire viene cargado con mucha humedad y cuando el calor aprieta mucho en el valle, pues es la mezcla perfecta. Sube por arriba por la ladera y en muy poco tiempo se generan unas nieblas muy densas. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hay que escapar de ellas. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Esta es una aproximación al aterrizaje. Este vídeo fue grabado en diferentes días y he aprovechado diferentes ángulos de visión y cámaras para poder hacer un vídeo un poco más bonito. Que se aprecian un poco mejor lo que es este deporte, el vuelo libre, el ala delta en este caso y nada más. Es un sitio especial porque se puede aterrizar en el mismo sitio prácticamente que despegas en la montaña. Y tener en cuenta siempre que las fincas y los praos son privados, son de la gente particulares y hay que intentar aterrizar mejor en la carretera. Y bueno, si se aterriza porque no hay otra alternativa en la finca, pues hay que respetar al máximo las propiedades privadas. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!